¡Buenas y bienvenidos al canal de TheCataCroker! Aquí estamos en las notas del parche 3.12 Y antes de comenzar, ya tenéis a la derecha lo que viene siendo un pequeño extracto de las notas Pero antes de comenzar quiero preguntaros una cosilla Bueno, como veis, la primera en la sección de campeones, Jinx, la bala perdida Estará en esta versión, pero será activada más adelante Y ahora os pregunto, cuando esté activada, Jinx, ¿qué es lo que preferís? ¿Un gameplay? O sea, un vídeo solo de una partida con Jinx ¿O un directo jugando varias partidas con vosotros? Y bueno, probándola un poquillo en directo Así que bueno, me lo ponéis en los comentarios, ¿qué es lo que preferís? Me lo podéis poner también por Twitter, arroba TheCataCroker Y cuando salga, depende de lo que queráis, haré una cosa o la otra Debajo tenéis vídeos interesantes que podéis echar un vistazo Y bueno, vamos a comenzar Antes de nada también, deciros Tenéis las notas del parche, el enlace en la descripción Porque bueno, aquí no voy a poner todo Voy a poner lo que me parece más importante o más destacable Porque, por ejemplo, como he dicho en anteriores vídeos A mí me gusta leer las cosas de los campeones Porque muchas veces no me entero cuando los veo en otro vídeo Entonces bueno, lo más importante lo voy a centrar aquí Y cambios como lo de Ryze, como lo de Cassiopeia Podéis verlos vosotros en la página principal del LoL Y os lo dejo aquí en la descripción Y ya os hacéis un poquito más a la idea Empezamos con Jinx, Jinx estará disponible Así que ya estamos ansiosos porque es un campeón que mola bastante Garen ya está en la mejora visual La actualización visual ya está disponible También puede que haga un gameplay para que lo veamos un poquito Y Olaf Olaf ya sabéis que ha recibido muchos cambios Así que os dejo el vídeo con los cambios Podéis clicar al lado del avatar de Olaf Para ir directamente al vídeo y que veáis los cambios Timo y Yorick ahora generan oro Cada vez que invoca esbirros Yorick por ejemplo Y las trampas perjudiciales valen 10 de oro De Timo en vez de 0 ambos Esto hace que hay que tener cuidado con Yorick Tampoco estar spameando porque le estás dando dinero al rival Que aunque sean 5 de oro Dinero es Así que Bueno Estos son los cambios así un poquito más Reseñables Lo demás ya os digo Echar un vistazo en la descripción Que podéis verlos mejor Y lo entendréis bastante mejor Que yo tampoco es que me explique aquí Como vamos En fin Pasemos a lo siguiente En general Ha sido modificada la apariencia Y las texturas de los guardianes De los guards Funcionan igual Lo único que son más bonitos O eso dice Riot La verdad es que están mejor Sinceramente También se han modificado Las partículas de los súbditos Que atacan a distancia Ahora dejan un rastro Que indica la ruta Que están siguiendo Bueno pues para los jugadores Se puedan ubicar rápidamente Y reaccionar Con mayor prontitud Contra las amenazas potenciales Que puedan causar Está bastante bien Los cambios Ya han sido mostrados en el PBE Creo que los habéis visto En más de un vídeo Mío Así que bueno La verdad es que está bastante Bastante bien Los objetos El bacteriófago Y fuerza de la trinidad También lo había comentado En un vídeo anterior Con los cambios del PBE El coste combinado Ha aumentado De 375 a 475 de oro El coste total de oro Ha aumentado 1250 a 1350 Estamos hablando del bacteriófago Y la pasiva Rabia La velocidad de movimiento adicional Ahora se reduce la mitad Para campeones a distancia Estos cambios vinieron A raíz de Corki Bueno También de más ADC Que se pillaban La fuerza de la trinidad Porque rentaba muchísimo Y bueno Fijaros en el En el campeonato mundial Que no había una partida En la que no hubiese un Corki En alguno de los dos equipos Y la verdad es que Que es bastante fuerte Con este objeto Y fuerza de la trinidad El coste total de oro Ha aumentado De 3628 A 3728 Y la pasiva rabia Lo mismo Igual que en el bacteriófago En la velocidad de movimiento adicional Ahora se reduce la mitad Para campeones a distancia Pasemos a hablar Del menú de juego Al jugar en modo ventana Ahora los jugadores Pueden interactuar con el juego Incluso si el menú de opciones Está abierto Antes Davas a escape Por ejemplo Yo lo sé Cuando estaba grabando O hacía un directo Davas a escape Y podías salirte A la otra pantalla O al escritorio Sin ningún problema Ahora no Ahora se te queda Dentro del juego Y al jugar en modo ventana El cursor del ratón Estará limitado A la ventana de juego Sin portal Si el menú de opciones Está abierto o no Lo que os comentaba Ahora por mucho que Saquéis el ratón Del juego No se va a mover A no ser que pulséis F9 F9 lo que va a hacer Es que libera el ratón De la ventana de juego De la forma que se puede Interactuar con el escritorio O otras aplicaciones Vaya U otras aplicaciones Aspectos Udyr Guardián de los espíritus Se añadió Diálogos adicionales Que se activan Al interactuar Con determinados campeones Ya haré algún vídeo Repasando un poco Las interacciones De Udyr Así que bueno Pasemos al último tema Que son El menú de opciones Del juego Os he dejado una imagen Debajo Para la que lo veáis También ha sido mostrado En el PBE En anteriores vídeos míos Bueno Ahora lo que hace Que el lanzamiento inteligente Lo que es el desmarcas Ahora se llama Lanzamiento rápido Ahora es mucho más fácil Y rápido Crear atajos Para las teclas principales Así como activar O desactivar Hechizo rápido Para cada una de ellas Por ejemplo Os lo voy a explicar yo Más sencillo En las habilidades Vemos Q W E R D F En habilidades de invocador Y los números De los objetos Por ejemplo Yo tengo el 3 marcado Porque cuando juego Con leasing En el 3 Tengo los guards Por lo tanto Veis que Hay un rayito marcado Que es el lanzamiento rápido Y eso lo que hace Es que no tengo que pulsar Dos veces Para colocar el guard Directamente Colocándolo Pulsando el 3 Donde tenga el ratón Ahí se me Ahí se me coloca Para utilizar rápidamente La W Y lanzarme hacia el guard Lo mismo pasa con las habilidades Si hay alguna habilidad Por ejemplo El ultimate De Perdón El ultimate de Rumble No me salía La R En Smartcast Es muy difícil de colocar Por lo tanto Das a escape Cancelas la R Para este campeón Y listo Y todo más sencillo Y más Más intuitivo Más rápido Que es lo que buscamos todos A la hora de empezar una partida Intentar Colocarte ya en tu posición Lo más rápido posible Y bueno Nada más Esto ha sido todo Lo que yo veo más reseñable También hay cosas De la cicatriz de cristal El bosque retorcido Cambios en campeones Un poco más Bueno Así que tal Y Estamos a la espera De Victor Creador Y 3 De campeonato Más Jinx Estamos esperando a ver Así que cuando estén Yo subiré un vídeo Os explicaré Si los puedo coger Los cogeré Y jugaremos Y Por favor Comentadme Que preferís de Jinx Si un gameplay O un directo Y nada más Espero que os haya gustado el vídeo Que os haya servido Y Podéis suscribiros Dadle a me gusta Seguidme en twitter Arroba de catacrocker Cositas que cuesta muy poco Y ayudan muchísimo Como siempre digo Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós